¡Vamos! El pasado domingo 1 de septiembre, en Guadalupe de Tarrasú, se llevó a cabo la inauguración de la Academia de Fútbol Santistas FC, en la cual nuestras seis categorías disputarían juegos amistosos ante los cuadros de Unión Deportiva Cedral, equipo con el que iniciaría la amistad en el torneo regional Los Santos Caraigres, donde disputaríamos juegos de semifinal con las categorías U18. La actividad tendría como fin, además de marcar un hito en Guadalupe, el mostrar y estrenar nuestra nueva piel y escudo. La inauguración se dio en la fecha mencionada para, además, colaborar con la comunidad, ya que, mientras se llevaban a cabo los partidos en la Plaza de Deportes, en el Salón Comunal Miembros del Consejo de Evangelización y Lugareños, realizaban ventas para cubrir inversiones de remodelación en la capilla, añadiendo a esto un exitoso bingo que se llevó a cabo a la 1PM. Los números que dejó a la actividad son los siguientes. La categoría Sub-7 fue vencida por un marcador de 1 a 3 ante Unión Deportiva Cedral, con gol de Emanuel Valerín. La categoría U9 venció a Cedral por un marcador de 3 a 1, con goles de Armando y asistencias de Henry y Max Miliano. La U11 venció por un marcador de 5 a 4, con goles de Fabián, Emiliano, César y Santiago, y asistencias de Gael y Jason. La Sub-13 venció por un marcador de 5 a 0, con goles de Guadalupe, Jeremy y Gael, y asistencias de Christopher, Gael, Sebastián, Julián y Brian. Por su parte, la U16, con un partido muy reñido, ganó por un marcador de 2 a 1, con goles de Moisés y Marco, y una asistencia del mismo jugador. Finalmente, la U19 empató por un marcador de 2 a 2, con goles de Christian y una asistencia del jugador Joshua. Para finalizar, contamos con algunas reacciones de personas que formaron parte de esta actividad. Yo soy Marcos Salazar, estoy arbitrando el día de hoy. Una linda experiencia compartir con niños que se dedican a jugar fútbol, muy inocentes, que se caen, se levantan, siguen jugando. Eso es lo bonito, que todos están disfrutando, compartiendo, y cero peleas hasta el momento. Hola, soy Isaac y vengo de Jorge. ¿Qué le ha parecido la experiencia aquí en Guadalupe, Tarrazu? Muy bonita. Excelente, vamos, a jugar. Soy Emanuel y soy buen franquista. ¿Qué le pareció el gol que metió? Muy bueno. ¿Cómo fue? Cuéntenos. Estaba corriendo, me valía uno, y al portero se la atajó, pero la pasó mal, y después hice un gol casi de chileno. Excelente, muchas gracias. Hayquel. ¿Cómo ha estado el partido? Bien, bien, perdiendo. Ustedes dos han sido los capitanes hoy de la categoría U7. ¿Qué se siente tener la capitanía? Bien. Hayquel. Sí, está bien. Excelente. Hola, soy Josué, me llamo Jesús, jugamos en centristas. ¿Cómo estuvo el partido? Bien. ¿Categoría? U7. ¿Cómo quedó? 5 a 4. 5 a 4. ¿Y qué les pareció el partido? ¿Cómo se vio los compañeros? Muy bien. ¿Qué le decían a la Sub-13 que van a jugar ahorita? Que la vaya muy bien. Excelente, muchas gracias. ¿Cuáles son las expectativas con el equipo? El día de hoy queremos ganar y dar un gran esfuerzo por el nuevo uniforme, para presentar nuestro uniforme. ¿Qué hay? De ahí representar bien a la academia con el nuevo uniforme y de ahí intentar ganar. Mi nombre es Brandon Morales y estoy en la academia de Cedral de la U13. ¿Qué le ha parecido la experiencia hoy acá? Muy bonita, muy bonita. Los padres los veo muy emocionados, inclusive los de Santistas, con su calidad como portero. ¿Entrena mucho usted? Sí, entreno mucho. ¿Y cuál es el secreto para ser buen portero, además de entrenar mucho? Tener miedo y tener seguridad. Perfecto. Mucho gusto, pura vida. Todos pensamos que debemos de estrenar el uniforme de buena manera, ganar. Primera asistencia, Christopher, en la academia. ¿Qué le parece? Muy bien, jugamos muy bien. Estamos siguiendo adelante. Esperemos llegar a un nivel más alto y que siga esta academia. Buenas, mi nombre es Enrique Hidalgo y somos una de las partes encargadas de la Academia Unión Deportiva Federal. Hoy, gracias a nuestro señor, hemos pasado un domingo muy bonito aquí en Guadalupe, San Marcos, compartiendo con la gente de la Escuela de Fútbol Santista. Agradecido con ellos por las atenciones que han brindado. Y esperamos en Dios seguir compartiendo como hasta el día de hoy, con una bonita amistad que vuna pueblos y lugares hasta el día de hoy. Y ahí estamos a la orden para nosotros y para cualquier otra escuela que quiera compartir con nosotros. ¿Cómo fue la experiencia de este partido? ¿Debuto? Muy bonita, con golazo. Eso, excelente, muchas gracias. Mi nombre es José Manuel Monge Vargas, soy el encargado, el administrador de la Academia de Fútbol Santista CFC, con sede aquí en Guadalupe Tarrasú. ¿Qué opinión merece esta inauguración el día de hoy, 1 de septiembre del 2019? No, ha sido la verdad una experiencia bastante agradable, con varios partidos, U7, U9, U11, U13, U16 y U18. Han sido seis partidos, de los cuales hasta el momento nosotros hemos perdido uno, pero vamos sacando todo muy bien. Lo que más se debe rescatar es la amistad que hay entre las dos academias, más que todo entre las cabezas de las academias. Porque eso ayuda a que la actividad sea un éxito, más que todo, y que es una actividad para la iglesia también, para colaborar con la iglesia de Guadalupe Tarrasú. Entonces, tiene que haber un ambiente muy ameno por acá, entonces, todo bien y los equipos muy buenos, muy disciplinados. Buenas tardes para todos, mi nombre es Leda Montero y les quiero dar las gracias infinitamente, de todo corazón, por la colaboración que nos ha dado la Escuela de Fútbol Santistas, de corazón, de verdad, porque es un proyecto que tenemos en nuestra capilla, y esto ha sido de gran ayuda, un gran trabajo, un esfuerzo grande que hemos hecho en el día de hoy. Les agradecemos mucho y les deseamos muchas felicidades. Muchas gracias, José Manuel, y a todo el comité de la Escuela de Fútbol Santistas. Que Dios los bendiga. Para matricularse en la Academia Santista CFC deben contactar al número 8754-1304 o venir a la plaza de Guadalupe Tarrasú los días sábados a partir de las 8 de la mañana. Muchísimas gracias. Puro bien. Gracias.